Que Lady Gaga es una de las cantantes más excéntricas del panorama musical no es nada nuevo y que sus modelitos siempre dan mucho que hablar, tampoco. Rara vez va con la cabeza descubierta y según ha desvelado la propia artista, todos sus adornos tienen un significado muy concreto. El sombrero es una bonita barrera que me ayuda a mantener alejado al diablo, ha declarado esta norteamericana. Después de desvelar hace unas semanas que quería probar suerte en el diseño de este tipo de complementos, ahora ha querido compartir con sus fans la razón que se esconde detrás de tener que lucir un sombrero en prácticamente todas sus apariciones públicas. Y es que esta chica, aunque ya nos tiene acostumbrados a todo tipo de declaraciones, siempre consigue llamar la atención.